¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? En este video quiero mostrarles algunas combinaciones muy hermosas usando prendas en diferentes tonos del color marrón. Se pueden apreciar todo tipo de prendas en distintos tonos del color marrón, desde el más claro hasta el más oscuro, como el beige, canela, chocolate, terracota, kaki y café. El color marrón se puede combinar perfectamente con el color verde, rosa, naranja, gris y amarillo. Una buena combinación podría ser usar una blusa en color amarillo mostaza, una falda en color marrón y unas sandalias de tacón en color blanco. También puedes encontrar conjuntos para todo tipo de ocasión en color marrón. ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, esto ha sido todo por el video de hoy. Bendiciones a todas y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!